Hoy, hoy te esperamos a partir de las 4.04 de la tarde, además de una lana espectacular de artista de invitados, contigo para nuestros premios, un gran gran vención, hoy. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso es todo el mundo! ¡Arriba! 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 Buenas, buenas noches, buenas noches, de la nada. ¡Mano arriba, saludamos esta pierna hermosa! Ponte de nuevo en la posición. ¡Tan chudicas están las modelos! ¡Eso! ¡Sacuden los piojos! ¡Eso es el único! ¡Es de beso! La maná es única en su actitud y aquí no es un solo borracho, solo el camarógrafo. ¡Vamos! ¡Eso es la maná! ¡Bájalo! 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 ¡Vamos por el ritmo de saltar! ¡Bájalo! ¡Esta es la canción que me gusta! ¡Bájalo! ¡Cámbiame a bolero! ¡Bájalo! ¡Cámbiame a bolero! ¡Une tu voz a mi voz! LAMBADA, LAMBADA ESO, NO? OYE, PARECE CULEBRA FRANG ELLA PERO CASCABEL AHI EL CATALO LAMBADA, LAMBADA ESO, NO? OYE, PARECE CULEBRA FRANG ELLA PERO CASCABEL AHI EL CATALO Y ROPA PARA MI MAMÁ UN APLAUSO BIEN COMPADRE PIERRA ARRIBA AL PISO BIEN COMPADRE MANABI PRESENTE ACA EN EL EVENTO DE LAMBADA GRACIAS A LA GANGA, LA GANGA PREVIA, A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN LA CAMINCIOTA DE LA GANGA, ESTAMOS EN LAMBADA Y EL CÚMICOS APORTAMOS MARAVILLOSOS AMO A LA GANGA DE LAMBADA AMO A LA GANGA AHI TODOS SE ANDIQUIDAR PORQUE EN VIDA ES UNO MI AMOR Y YA DE MUERTA, NI PARA QUÉ CON LA FICARA PISAR CON EL ME HA DE COMPARAR NO CREO SER MEJOR MUY DIFERENTE NADA MÁ LA GANGA CON ORGULLO MANOS DE LAMBADA PISAR CON SON GUYブLY CA wouldnarya PISAR CONSIDER SéQUIPANT ASCIAL